NOSPIA Entre el cero no sé, sin mentiras ni reservas Palabras sueltas, son plumas al viento Doble filo presentan, y aún no se dan cuenta Construyen o destruyen, verdades por mentiras No se puede frenar, cuando han sido sueltas Palabras sueltas, son plumas al viento Doble filo presentan, y aún no se dan cuenta Construyen o destruyen, verdades por mentiras No se puede frenar, cuando han sido sueltas No se puede beber a medias No se puede frenar, palabras sueltas No se puede beber a medias No se puede frenar, palabras sueltas Palabras sueltas, son plumas al viento Fusiles hambrientos, de un descanso eterno Entre más ganas reino, más sigues hambriento Por palabras sueltas, hoy blanco en el tiempo No se pueden borrar, no se pueden frenar Las palabras que un día dejaste escapar Construyen o destruyen por su doble filo No se pueden callar, entiende lo que digo No se puede beber a medias No se pueden frenar, palabras sueltas No se puede beber a medias No se puede imprimir palabras sueltas Gnospia